Si me preguntas cuánto le quiero, no te imaginas Si me preguntas cuánto le amo, no lo adivinas Con tu mirada, fija en el cielo, pasa cada vez Con lo que hago, mujer hermosa, con usted Te quiero tanto, pues no podría dejar de verte Con lo que tengo, entre mis brazos, no haces creer Que en este mundo no existe nadie, no puede amarte Como te amo, no quieren gozar, ojos de pie Te quiero tanto, pues no podría dejar de verte Con lo que tengo, entre mis brazos, no haces creer Que en este mundo no existe nadie, no puede amarte Como te amo, no quieren gozar, ojos de pie Que en este mundo no existe nadie, no puede amarte Que en este mundo no existe nadie, no puede amarte